Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardías. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi live. Aquí estamos, miren, promocionando mi marca, marca Shellonabel. La pregunta es, ¿tú ya conoces Shellonabel? Quiero hablarte de estos productos que son muy buenos. Tenemos de todo, para todo y cualquier situación, tanto de belleza, salud, cuidado personal, cabello, tenemos de todo. Y lo que más te va a gustar son nuestros precios. Tenemos un sin fin, agüita de rosas, si tú quieres empezar a cuidar tu piel. Fíjense, con aromas muy buenos, aparte que son de extracto natural, colágenos, esprayados. Tenemos diferentes tipos de colágenos, entre ellos el esprayado, la crema, tomados, también tenemos colágenos. Y esta marca es orgullosamente mexicana. Ya tenemos seis años en Estados Unidos, en México hay 15 y en Colombia acabamos de abrir. Bienvenidos a toda esa gente que se está conectando, si me ayudan a darle tap tap a la campanita. Buenos días, ratón vaquero, ¿cómo están? ¿Qué nombre tan original, eh, ratón vaquero? Este, ¿ah? ¿La canción? Sí, yo sé, pero se puso ahí ratón vaquero. Para el estrés, miren, cuando pasas estrés, que andas malo del pecho, este tiene varias plantas, entre ellas se te va a ser muy familiar, estas que te voy a comentar, el eucalipto, este, eucalipto, alcanfor, mentol, que andas estresado, sauco, este, que arvensis, que andas estresado, que traes algún dolor, tú nada más te lo esprayas. Ah, Teresa de California, ah, Tere, ¿cómo estás? Bonita, qué bonito nombre te pusiste, eh, bienvenida a mi live, sirve que para ustedes que tienen poco que iniciaron, este, pueden ir aprendiendo acerca de nuestros productos, cómo usarlos, si tienen preguntas, preguntas, cítanse la confianza de preguntar, ahí pregúntenme por favor. Eh, miren, me voy a poner estos dos sueros, bueno, nada más me voy a poner el ácido hialurónico, porque voy a salir, es muy importante que si vas a usar los sueros, este, en especial el ácido hialurónico, siempre lo tienes que usar con tu piel mojada, porque lo que hace el ácido hialurónico, aparte que te va a hacer que tu piel se te vea mucho más bonita, ayuda a que, a que hidrate bien, que tu piel no se deshidrate, este, te da elasticidad, eh, que tu piel se vea tersa, son tres gotitas, tres gotitas y los parces vienen toda tu piel. Ah, pues bienvenidos muchachos, ayúdenme si tienen oportunidad de darle tap tap, para que más gente pueda, este, pues llegar a más personas. Sé que ahorita TikTok, no, no sé por qué no les comparte que yo estoy en vivo, pero esta está bien, este, voy a seguir haciendo yo mis en vivos. Miren, yo me acabo de poner ahorita el bifásico, ustedes no me vieron, pero yo ya me lo puse, salgo del baño, me pongo mi bifásico, este, si tú traes tu cabello muy maltratado. Eh, a Teresita, yo ya tengo, eh, que conocí la empresa, tengo siete años, entonces yo ya tengo siete años usando el producto. Y, y pues sí me ha gustado mucho, yo sufrí de mucho acné, tenía mucho acné en esta área, porque traía un problema severo de hormonal, entonces aquí me salía el acné y aquí. Entonces sí me quedó, eh, muy marcada mi piel, y a mí me ha ayudado mucho la baba de caracol, esta, mira. Yo uso, eh, hice este bote, amigos, yo hice este bote, tú nada más usa una crema, no tienes que exagerar, pero en este bote tengo cuatro cremas, yo le puse, y como soy muy práctica y, y muy así, yo nada más agarro mi, mi de este así, y me pongo mi crema. Y tiene cuatro, esta trae baba de caracol, este es un bote también de Shellona Bell, nada más que le puse estas cuatro cremas, que fue esta, miren, para, aquí las, las les pongo, la de colágeno, y la oriental, estas cuatro tiene este bote, miren. Entonces, yo así lo hice porque me gusta, me gusta cómo deja mi piel, miren, entonces así lo hice. Entonces siento muy a gusto mi piel, y lo, y lo mejor de todo, muchachos, de los productos, es que no vas a gastar mucho. Si alguien le interesara, que nunca has escuchado hablar, ahí dejo mis datos, me puede mandar un WhatsApp, yo contesto terminando de este live, yo le contesto. También si quisiera que le mande el catálogo virtual, se lo mande sin ningún costo, no tiene costo, y usted empieza a ver ahí, los productos de verdad, que gustan mucho, bienvenido Eugenio, bienvenido a toda esa gente que se está conectando. Este, no sé qué pasa, pero está bien, yo seguiría haciendo mis en vivos, este, no sé si TikTok no te promociona o no sé, pero si ustedes me ayudan a darle tap tap, así, o a compartir, este, pues más gente, déjenme pongo sílica de uva, este no lo desperdicien, miren, lo que tienen los productos, dos gotitas, dos, se fue una de más, lo que tienen los productos de Shell O'Nabel, que no necesitas gastar tanto, y este nada más te lo vas a poner en las puntas, te lo pones en las puntas, y te ayuda a sellar tus puntas, a que tu cabello se vea más brilloso, a ratito que se me seque el cabello, pues sí, se te ve un cabello con vida, no se te ve opaco, no se te ve así como puntas abiertas, y más cuando empiezas a agarrar productos, pues, que son de extractos natural, muchachos, no hay nada mejor que lo natural, muchachos, de verdad, ajá, con un vaso de esos de plástico, entonces, este, también tenemos amigos, vitaminas, lo que tiene la marca de Shell O'Nabel, muchachos, esta marca orgullosamente mexicana, es de que nosotros no usamos nada que se trague, todo es polvo, líquido y gotero, entonces tú vas a ver nuestros botes, todos estos botes grandes que están acá, entre ellos donde está el jugo verde, la carayuma, para gente que quiere perder peso, nuestras malteadas, tenemos estas tres ricas malteadas, con esta fibra que tú te la tomas, con la fibra de cereal, que tiene avena, maranto, germen de trigo, linaza, para esa gente que no puede ir a gusto al baño, se las recomiendo, la haces, este, le pones la, la malteada de tu preferencia, le pones frutas congeladas y tu fibra de cereal, tiene un sabor muy rico, dejen, les muestro la mía, aquí está la mía, miren, muchachos, es esta, miren, fibra, este, miren, avena, maranto, germen de trigo, linaza, esta si te la tomas pura, hija, no me haces favor de traerme un vaso con agua, este, la tomas, te la pones pura, dos cucharadas, ahorita en un ratito más me voy a hacer una si gusta, y te la tomas y te hace, te sabe agua de horchata, esta, miren, es muy muy rica, de verdad, la fibra esta cuesta 28, 28 dólares, esa gente que, que no toma fibra, que pues sabe que, que se adienta sus comidas diario y no toma nada de fibra, denle a esto, y ya si tú eres muy delicada para los sabores, tenemos otra fibra que no tiene sabor, se llama fibra prebiótica, déjenselas, se las muestro, esta fibra, no tiene sabor, es como que tú estás tomando agua, miren, es esta, fibra de agave, igual, esta le pones dos, todos los botes tienen sus cucharitas, tú le vas a poner dos, dos a tu bote, y te hace, te limpia todas las paredes intestinales, tenemos muchas opciones, muchachos, esa gente que no le gusta tragarse pastillas, porque sabemos que es más lento el proceso para que hagan tu cuerpo, en Chelona Bel no vas a andar batallando, tenemos polvos, líquidos, líquidos, que es nuestro, ah, clorofilas no tengo ahorita, clorofilas, este, este, goteros, estos, como este, miren, déjenme aviento mi cardo mariano para que vean, este cardo mariano, muchachos, si tú traes el colesterol al 100, eh, el hígado graso, que ya te lo diagnosticaron, que le echas mucho al chupe, este, que traigas cirrosis, o que, pues, sabes que estás fregando tu hígado con tanto alcohol, mira, encárgate este cardo mariano, es buenísimo, este es como que le dices a tu hígado, véteme a Acapulco, o a Cancún, y tu hígado se va a ir, veinte gotitas, muchachos, gracias Miguel por su rosa, que amable, miren, veinte gotitas, y lo mejor de todo, es que te lo pongas aquí, yo ya no le cuento muchachos, pero son veinte, muchas gracias don, don, don Miguel por sus rosas, miren, de donde nos ve usted, este, este, también si tú tienes tu cara manchada, mucha gente, cuando traen su hígado intoxicado, le sale el manchas, muchachos, por más buenas que sean las cremas, porque nosotros tenemos cremas para desmanchar, como esta, que es bien buena, la de conchanaca, que tiene bien poquito, este, que salió, acá en Estados Unidos, miren, esta, esta, junto con el jabón de leche de burra, y, este, si ya le diste a todo, ponte esto, te va a desmanchar, pero límpiate tu hígado, y ya si te quieres hacer una desintoxicación, pues, aviéntate el jugo verde, para que te limpies mejor, y la clorofila, tenemos muchas opciones, muchachos, y también si usted dice, no, pues, sabes que a mí me gusta ahorrar, yo quiero productos, y que me salgan más baratos, tú compras una membresía, paga solamente treinta dólares, la empresa no te va, nunca te va a estar puchando, ni te va a estar llamando, pagas treinta dólares, y te hacen el cuarenta de descuento, este, te dan tu bolsa, tus dos catálogos, producto de regalo, puede que te llegue un bifásico, mayor a treinta dólares, puede que te llegue una fibra, puede que te llegue, pero siempre te van a dar más de treinta dólares, pueden ser uno o dos productos, en ocasiones han dado hasta tres productos, pero tú ten la seguridad de que siempre la empresa te va a dar más de lo que pagaste, y ya tú pagas tus treinta dólares, y ya tú compras cuando tú quieras, si tú dices, oye, me llamó la atención eso de estarme desintoxicando, lo encargas, pero lo encargas con tu descuento. Y pues sí amigos, ahorita nos vamos a ir al menudazo, traemos ganas de menudo, pero siempre me gusta estarme conectando, porque siempre conozco gente nueva. Estas son mis formas de pago, usted mándeme mensaje, si gusta que le mande información con todo gusto, me puede seguir en YouTube, en YouTube subo muchos videos de cada producto, para qué sirven, cómo se toman, yo estoy así, en todas mis redes sociales tú me vas a encontrar así, ya es mi nombre ese, Mara de García Hernández. Entonces, este, y pues la verdad que estos productos, como este Shellotransfer, muchachos, este Shellotransfer es el factor de transferencia, este trabaja vía celular, hace como que tu sistema inmune se active. Esa gente que tuvo alguna situación de COVID, que quedaron mal sus pulmones, que este, que siempre está con su sistema pues muy bajo, que se enferma muy seguido. Tómense este, este es un sobrecito diario en ayunas, el Shellotransfer, y te vas a sentir muy bien. Aparte de que te vas a sentir muy bien, te vas a ver muy bien, porque alguien que no está bien de salud, pues se le nota, y entonces lo que hacen estos productos son alternativos. Que se te está cayendo el cabello, tenemos shampoo de bergamota, de chile, de papa, todo esto que ven aquí son shampoos, muchachos. Que el complejo B, este es una maravilla, este complejo B. Tú agarras tu sobre diario, lo avientas a tu botellita de agua, y vas a tener tu vitamina que tu cuerpo requiere. Al no tener esta vitamina, la B, muchachos, vienen muchas complicaciones. De hecho, el estrés es, es el, el, lo principal que la gente ahorita está enfermando. Porque si tu sistema nervioso está mal, todo va a estar mal. Entonces, cuando tú tienes tu sistema nervioso bien controlado, ya sea con este, o este gotero también, muchachos, que es buenísimo, este gotero, que se llama sin estrés. Yo les digo el dúo perfecto, el complejo B y el sin estrés. Este, te tomas 20 gotitas diarias en la noche, ya cuando te vas a dormir. No es mentira, yo ahí en su, allá arriba en mi cuarto, tengo mi gotero. Yo en la noche, que me quiero olvidar del mundo, que tuve un día pesado, yo me aviento mi gotero. Y te lo avientas, y quedas, quedas este bloqueado. Entonces, pues estos son los productos, muchachos. Me quise conectar, saludar a nueva gente. No sé si haya gente que me está viendo por primera vez. Su servidora, Mara de García Hernández, me conecto. Ahorita lo estaba haciendo diario, pero ahorita me conecto alterna, o sea, un día sí, unos días así. Pero siempre casi estoy tratando de conectarme. Y si a usted le interesa algo, que sabes que, oye, me hacen falta unas vitaminas, tengo tiempo que ya no me estoy cuidando, que ya se le está llegando, pues, todo mundo, pues, se nos llega nuestro cumpleaños, que nos estamos haciendo viejos, que ya nos rechina todo. Este colágeno de limón con glucosamina. Ah, no, es este. Este es la fibra prebiótica. Este es buenísimo para las articulaciones. Y si quiere empezar a prevenir, este, mucha gente dice, ay, oye, para, este, para, ¿cuánto tiempo me lo voy a tomar? Le digo, miren, estos productos, como ustedes saben, ahorita los alimentos ya no tienen los nutrientes de antes. Ya ahorita los pollos los crecen muy rápido, este, les, a la, a la, a la fruta hacen que, que también, este, crezca más rápido. Ya no tiene los nutrientes que requerimos el ser humano. Entonces, uno, por sentido común, tiene que tomar vitaminas, cosas que, que te ayudan. El colágeno lo dejamos de producir a cierta edad, a los 25 años. Entonces, toma colágeno para que te veas mejor, este, tu cuerpo también. Tanto que, que hacemos trabajar nuestro cuerpo, necesitamos darle nutrientes. Entonces, que no te pese, que te pese todo, menos la comida, comer bien, y, eh, vitaminarte. Todavía las cremas, pues, ya es más vanida y todo. Pero, pues, también, si te puedes dar tus, tus lujitos, y aparte no son caros. Lo que tiene es, Sheldon, a ver, muchachos, por eso tiene tanto éxito. En estos seis años, en estos seis años, aquí en Estados Unidos, tenemos, pues, ya somos varios afiliados. Muchos nos dedicamos al cien por ciento a esto. Su servidora ya, eh, tengo ya seis años. Bueno, mi esposo y yo ya cuatro años. El cuatro, pues, yo ya tengo siete años dedicándome al cien por ciento a esto. Entonces, pues, ya uno va viendo, si te está yendo bien, pues, va subiendo de, de tiempo. Porque, pues, ¿qué haces en una empresa que nomás te está viendo la cara, verdad? Si le vas a dedicar tiempo a algo es porque vale la pena. Y, pues, este, eso quería compartirles, muchachos. Este, agradecerles por estar aquí. Aunque no se está conectando ahorita mucha gente. Tengo como dos semanas. Pero está bien. Este, me gusta ser constante. Ya, este, seguido conozco gente. Entonces, este, ya, pues, saben que estoy aquí. A sus, a sus órdenes. Y, pues, agradecerles por estar aquí. Y si a alguien le interesa nuestra marca, tenemos de todo. Mándenme pedir el catálogo. Espero que se note muy bien mi número para que ustedes con confianza. Mi nombre es Mara de García Hernández. Me va a encontrar en todas las redes sociales así. Y, pues, estamos a la orden. Muchas gracias. Y, pues, vamos a ir a comer menudo. Imagínense tan malo que es, pero tan rico. Mi niño se le antojó. Vamos a ir. Pero no lo comemos muy seguido. Porque saben que es dañino. Pero, ¡ay, qué ricura! Sale, chicas y chicos, que estén muy, muy bien. Y nos vemos pronto. Hasta pronto.